Esta fiesta que hoy celebramos no es sólo un recortar tu deseo, sino que es actual para nosotros, porque también hoy quieres liberarnos. Fuente de bondad, mensajera de libertad, amparo, refugio de los que sufren, amparo de los olvidados, consoladora del afligido, medicina del enfermo, socorro en las necesidades, fuerza en las tribulaciones, ayuda del cautivo, amparo del oprimido, redentora de injusticia, de cárceles, de prisiones y exiliados, patrona de Matagalpa, acepta nuestras plegarias que con amor te dirigimos. Celebrar esta fiesta es aprender a abrir la puerta al futuro, al mañana, es creer que las cosas pueden ser diferentes, es invitarlos a levantar la cabeza y a trabajar para ganar ese espacio de libertad anhelado. Virgen Santísima, que desaparezcan las cárceles frías de noche y hornos encendidos de día, aquellas con camarotes de cemento, más bien cuadriláteros de cemento para dos o cuatro personas, con pequeños agujeros en alguna pared para apenas respirar, aquellas donde apenas los prisioneros pueden hacer sus necesidades en un hoyo en el suelo y untarse un poco de agua recogida con sus manos de un agujero desde donde chorrean algunas gotas, aquellas con puertas de acero que desaparezcan, las amenazas y embates contra la psicología humana, aquellas que han sido pensadas y diseñadas no se sabe por qué tipo de mente, pero con la finalidad de hacer sufrir, de hacer daño, de mantener al hombre, a la mujer en condiciones infrahumanas, que desaparezcan las ergástulas. Señora de las Mercedes, la misericordia vence todo, por eso te pedimos que extiendas tu mano y tu manto y nos resguardes en él. María de la Merced, cúbrenos de justicia, de paz y de libertad. Alcánzanos estas gracias y la de la salvación eterna que nos ofrece tu Hijo Jesucristo que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!